¿Cómo se llama esta bajada? Pues... no lo sé Bueno, una sin nombre Bueno, vamos a ver si se entiende lo que tal ¡Suscríbete al canal! Ahí está el puz campana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como se le usa la rueda ahí, eh La rueda, la rueda ha petado, espérate a ver si le meto aire Bueno, senda super enduro, ya super conocida por todos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!